En su visita a las salas del museo, les acompañan las autoridades municipales de Sitches. Los egregios visitantes contemplan las vitrinas donde se exhiben importantes joyas arqueológicas y admiran obras que son legítimo orgullo de sus salas. Los reyes de Italia hicieron grandes eloquios de los tesoros estéticos que encierra el Museo del Cao Ferrat.